Con Radio Rumbos 670, una voz del béisbol, José Aníbal Márcio. Muchas gracias al Moreno Moreno, las tribunas entusiasmadas. León, el león que le canta a los tigres, yo soy de aquí. De Aragua soy, de Aro Tigre voy, este es el equipo de Venezuela campeón. De Aragua soy, de Aro Tigre voy, este es el equipo de Venezuela campeón. Los tigres de Aragua, dale ponte ready que me voy, al estadio. Este año quién es el campeón, los tigres de Aragua. Dale ponte ready que me voy, al estadio. Este año quién es el campeón, los tigres de Aragua. Comenzó la temporada y ya yo quiero mi entrada, me lo vacilo desde el palco o en la grada. Para mí esta vaina es sagrada, porque un juego de los tigres no me lo pierdo por nada. Si eres tigrero, levanta la mano y grita. 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 De Aragua soy, de Aragua soy, de Aro Tigre voy, este es el equipo de Venezuela campeón. De Aragua soy, de Aro Tigre voy, este es el equipo de Venezuela campeón. Los tigres de Aragua, dale ponte ready que me voy, al estadio. Este año quién es el campeón, los tigres de Aragua. Dale ponte ready que me voy, al estadio. Este año quién es el campeón, los tigres de Aragua. Los tigres de Aragua, los tigres de Aragua. Los gozas de mi concepción, los baila el chalado, los hambranos sacando honrón. El turno para el cerrador, el Richard Garcés. Y ya se formó, la San Pableras, puro caballo, la nueva era. Avisail, Wilson y Martín y el tigre mayor, Miguel Cabrera. Si eres tigrero, levanta la mano y grita. De Aragua soy, ya los tigres hoy, este es el equipo de Venezuela campeón. De Aragua soy, ya los tigres hoy, este es el equipo de Venezuela campeón. Los tigres de Aragua. El otro equipo comienza a rezar un rosario, subí a la lomita, Ronald Elizario. La batería, que saca puro honrón, llegó Hernán Pérez. Y Sandy León, seguro nuestro equipo va a ganar. Viene el de la pica, Eduardo Escobar. Este duro jugó pelota también en la gerencia, mi pana Carlos Guillén. El equipo de la nueva era, ya llevamos diez títulos. A los demás ni los nombro, todos son los discípulos. Raúl en León, Iván sin copia. Y el equipo campeón, ¿quiénes son? Los tigres de Aragua. Campeón de Venezuela, los tigres de Aragua, una vez más.